Ya se tiró, se tiró otro muchacho a llegar a la salida. Increíble la forma como aconteció este caso en el malecón de Santo Domingo. La historia de esta joven que se tiró. Vinieron tres, cuatro jóvenes, tres jóvenes más a tratar de sacarla, señores. A noche, a eso de la, eran como las diez, de la once y treinta de la noche. Y se tiran tres. A ella no la pudieron sacar. Pero tampoco pudieron sacar uno de los jóvenes llamado Carlos Manuel Pérez. Que se había lanzado a tratar de sacarla a ella. Solamente de los cuatro, dos pudieron salir. Miren el mensaje que esta joven, Cielo Peña Acosta, ¿no? O también se le conocía como Cielo Peña, pero en sí era Yadira Peña, su nombre, ¿no? Ella dejó una hija de cinco años y un bebé de ocho meses. Se parece que estaba pasando por una de esas, aunque, según el mensaje que yo tengo aquí, que ella le mandó a su amiga, parece ser que estaba, las deudas, la tenían, que ya no encontraba qué hacer. Quizá combinado con una depresión postpart, puede ser que haya causado eso. Eso le mandó ella a su amiga a decir, ya estoy cansada, mana. Nada me sale bien y cada día siento que decepciono más a los que me rodean. Ya está bueno, no aguanto más. Siento un vacío enorme en el corazón. Las deudas que he hecho tratando de resolver, que he estado tratando de resolver y no lo logro. Lo que hacen es que las deudas aumentan más. Eso fue parte de lo que ella le mandó a su amiga Vicky. Cuando la llamó, antes de enviarle mensaje, le dijo que cómo estaban los niños de ella. Y que le dijera a su mamá que la perdonara. Y ya. La familia salió a buscarla. Presentían de una vez ese mensaje muy subjetivo. Vamos al malecón. Parece que ella trabajaba por ahí, ha trabajado en una banca, ¿no? Y fueron al malecón. Fue un poco tarde ya. Fue un poco tarde. Ay, ay, ay. 11 y 30 de la noche. Pasan tantas cosas en esa misma área de, de, el área esa del malecón. Eso fue frente a la torre, esta era George Washington. Entonces. Uno sigue haciendo otro video. Ojalá que me lo apoyen siempre, ¿no? Y que me lo rueden porque es importante seguir insistiendo para que las instituciones inviertan más en, en promover, en hacer anuncios que puedan llegarle a esas personas que están pasando por algún tipo de condición, un tipo de depresión, de algo, ¿no? De algún tipo de condición y decirle dónde puedan llamar, dónde puedan asistir. Es decir, porque es solamente esa situación la salva hablar con alguien, hablar con un experto de la salud mental. Y en vez de esta gente, están invirtiendo millones. Bueno, ya el video se me cae ahora mismo. Y nadie me lo va a compartir porque estoy hablando en contra del Estado. Ustedes saben cómo son esta gente de PRM. Que tú no puedes hablar nada en contra de ellos. Y no es que en contra de PRM. Es su dinero. Son las instituciones. Deben de, en vez de esas instituciones, están invirtiendo millones y millones en darle qué sé yo cuántos millones a lo foco para que lo ponga ahí atrás. De que estamos trabajando bien, darle qué sé yo cuánto a esto, darle tanto a Jochi Santo, darle tanto a Nuria, darle tanto a estas millones y millones en publicidad. Diciendo lo estamos haciendo bien. También inviertan también en mandar un mensaje a esa comunidad, a tantas personas que están necesitando de eso. Invertir también dinero en programa de salud mental. Invertir dinero en programa de que la gente pueda asistir. Pero todo comienza con la publicidad. Mira, si usted le mete una buena publicidad y hacérsela llegar a esas personas, mire, llame de manera anónima. Aquí puede venir, puede que sé yo qué, puede tú. Es más, si no puede venir, nosotros vamos donde usted está y ayudan a esa persona. Porque esto lo vemos constantemente en su casa interdiario que vemos que cuando no es uno que coge una correa, que coge una soga, que coge un paquetito, una cosita de parratones, fúa y se lo come. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace aquello? Y el Estado como Shakira, ciego, soldo, mudo. Y esto es una verdad sin bandería política. Lo sé de que eso es un medio tan bajo que la gente pone siempre a sus intereses por encima de lo que realmente tiene valor. Porque como me van a decir a mí que es más importante un anuncio del ministro de Obras Públicas diciendo lo estamos haciendo bien. ¿Qué me importa a mí si lo están haciendo bien? A usted se le paga para que lo haga bien y punto. No tiene que estar invirtiendo millones y millones para que la gente vea que turismo, que lo estamos haciendo bien, que hicimos tantas cosas. ¿Qué me importa a nosotros, Samiel? Lo que ustedes tienen que hacer es inviertan en cosas que tengan un... Porque para eso se le paga. No tiene que venir a gastar 100 millones de pesos en publicidad para que la gente sepa que usted hizo esto. A usted se le paga para eso. Agarra e invierta en promover ciertas cosas que podrían tener impacto en aquellas personas que lo necesitan. Pero eso yo lo digo. Este video denle media hora para que lo quiten. Ojalá que no. Ojalá que no. Gracias, Min. Siempre a un solo clic de distancia. William de Jesús. Gracias, Carlos.